Ricardo Gareca admite crisis en la selección de Chile por malos resultados. No la estoy pasando bien, el Tigre se quebró en vivo. Bienvenidos a un video más de Gol Viral, empezamos con un video más del canal. Dejando a un lado el optimismo que ha generado Ricardo Gareca a su llegada a la selección chilena, reemplazando a un cuestionado Eduardo Berizzo, la realidad dicta que el Tigre atraviesa una severa crisis de resultados junto a una reciente desaprobación a su gestión por parte de aquellos simpatizantes que, alguna vez, celebraron su contratación. El responsable técnico de La Roja, de momento, no ha sido capaz de sumar unidades en las eliminatorias Norteamérica 2026. A ello se suma la nulidad en ataque de los delanteros elegidos y los planteamientos desconcertantes que despiertan más de una duda entre los seleccionados. Aunque la gota que rebalsó el vaso, recientemente, fue la humillante caída en Santiago contra Bolivia 1-2 en el circuito clasificatorio, lo que constituyó un resultado doloroso y que cuenta a Gareca como el máximo responsable. A pesar de que toda la nación considera ese score como una afrenta, él ha tratado de poner paños fríos a la delicada situación. Ahora, con el avance de los días, el flaco ha tratado de reflexionar sobre su espinoso camino, por puntos, en Juan Pinto Durán. Desde el lado humano, ha destacado el abrigo del chileno de a pie, por lo que en ese apartado no hay mayores inconvenientes. Eso sí, los problemas que lo agobian parte por su trabajo técnico, táctico. En lo personal, sí la estoy pasando bien, porque me tratan bien. Chile es un gran país, muy formal, tengo todas comodidades para yo pasarla bien. Deportivamente, por supuesto que no, porque no se han dado los resultados en el comienzo de las eliminatorias. En ese aspecto, no la estoy pasando bien, admitió en diálogo con el programa La Mesa del Fútbol. La única manera para que Ricardo Gareca recupere la tranquilidad es que saque unidades claves en los próximos partidos eliminatorios contra Brasil, en el Estadio Nacional de Santiago y Colombia, en el Metropolitano de Barranquilla. En caso no se produzcan resultados favorables, probablemente su permanencia entre en debate. Se niega al recambio. Uno de los reclamos a Gareca tiene que ver con echar mano de los nuevos valores del campeonato nacional en lugar de los mismos futbolistas de siempre. No obstante, el Tigre ha asegurado que su propósito está lejos de promover la llegada de nuevas generaciones. Yo no estoy con ninguna idea de hacer un cambio generacional, simplemente voy convocando de acuerdo a lo que uno va viendo. No fui con ninguna intención en particular, la única intención es tratar de clasificar al Mundial, de ir encontrando el equipo y los resultados, acotó. Chile está atravesando un momento donde necesita encontrar una selección bien competitiva como lo fue durante algunos años atrás. Siempre Chile ha sido competitiva, lo que pasa es que las transiciones son importantes. Entonces, es volver a encontrarse y tener eso que le permita aspirar a estar en un Mundial, ser protagonista en las competencias que les toca disputar, agregó Gareca, quien en los últimos días fue llamado por la Federación Chilena de Fútbol para realizar un balance de su trabajo. Muy formal, en ese aspecto yo me brinda en todas las comodidades como para yo poder pasarla bien. Deportivamente, por supuesto que no, porque no se dio los resultados, por lo menos con eso es mi historia. Entonces, en ese aspecto, lógicamente que no la estoy pasando bien. Yo no fui con ninguna idea de hacer ningún cambio generacional, ni de nada. O sea, simplemente voy convocando de acuerdo a los gobiernos, de lo que uno va viendo. Simplemente eso, pero no fui con ninguna intención en particular. La única intención que tengo es tratar de pacificar el Mundial, nada más que cruce a él. Y encontrando rápidamente el equipo y rápidamente los resultados. Es la única intención que tengo. Chile está atravesando ese momento en el cual necesita volver a encontrarse en una selección que le permite estar en un Mundial, ser protagonista en las competencias que le toque a disfrutar. Entonces, siempre es un proceso, lógicamente, que viene ya con dos Mundiales, dos Mundiales que para afuera. Entonces, viste, y que lógicamente que lleva con el tiempo seguramente a replantear algunas cosas, no solamente turbolísticamente, sino también de ver quiénes son los jóvenes que se pueden llegar a ir asomando. Pero están en ese proceso, ¿no? Tienen un proceso de ver y de encontrar. Y solo cuanto antes pueda encontrar la selección que dé resultados, ¿no? Pero allí diputamos la votación de la eliminatoria. Entonces, ya transcurrió ocho partidos de eliminatoria. Entonces, bueno, estamos en ese proceso que antes pueda ser tal, mejor para todos. Y yo creo que lo más importante es un poco volver a encontrarse, estar viviendo a los jugadores, los muchachos que en el partido no están teniendo oportunidades. Hace poquito se han retiro a Bravo. Entonces, hoy en día los muchachos que están sobre todo de la época dorada, que ellos le llaman a la selección, son muchachos de 37 años, de 36 años. Entonces, bueno, estoy encontrando a las futuras figuras de la selección. Entonces, estamos en esa búsqueda. Nadie quiere ver a la selección como está. Entonces, yo entiendo eso, ¿viste? Soy un hombre, viste, toda la vida en el fútbol, ¿viste? O sea, que somos gente preparada. Nosotros somos profesionales y que permanentemente estamos rodeando el resultado, ¿viste? O sea, vamos colo a colo con los resultados. Entonces, soy un profesional que vive de esto, que me dedico a esto, y que sé que cuando la cosa no funciona y cuando no lo siento profesional la gente está sensible, los jugadores opinan, los técnicos hablan, el periodismo critica. Entonces, es algo normal que sucede en todos lados. Así que no, de parte mía no tengo ningún problema. O sea, no, la verdad que estoy enfocado en el trabajo que tengo que hacer, más que nada. Después todo lo demás son cuestiones de quién habla, de quién critica, de quién nos dice. La verdad que no me interesa, o sea, porque bastante a uno le quema la energía estar enfocado en el equipo, que encuentre un rendimiento, designar a los jugadores, para no encima leer las críticas o ver qué es lo que está sucediendo. Yo sé lo que sucede, o sea, viste, cuando el resultado no se da, yo sé lo que sucede. Y después, con Scaloni, el proceso de las elecciones argentinas, eso hay que apurar, viste, porque un poco contrariamente a muchas elecciones, inclusive lo que nos está pasando con Chile, Argentina ya encontró su proceso, ya va camino a una etapa, no va camino, sino ya está totalmente consolidada, como selección, como grupo, como equipo de trabajo, con un cuerpo técnico totalmente consolidado. Bueno, o sea, son programas totalmente diferentes, o sea, me parece que están tranquilos, están humildes, con los pies sobre la tierra, todos, el cuerpo técnico, los jugadores. Entonces, me parece que, mientras se mantenga de esa manera, yo creo que Argentina, viste, está para seguir dándole muchas alegrías al pueblo. Así finalizamos con un video más de Gol Viral, gracias por acompañarnos mis amigos, esperamos encontrarnos con más información aquí en vuestro canal.